Uno de los creadores de contenido más exitosos en todo el mundo, sin duda, es Mr. Beast. Personaje que ha estado envuelto en más de una polémica durante los últimos meses y en esta ocasión se encuentra enfrentando un reporte ante el FBI por su colaboradora Rosana Pansino por supuesto canibalismo. Tras enfrentar críticas y acusaciones de ex empleados que ponían en tela de juicio la veracidad de los concursos de su canal y señalado por acosar a una fan. El nombre del influencer de 26 años vuelve a ser tendencia por esta grave acusación. En el video que compartió Pansino a través de redes sociales, filtró conversaciones de Mr. Beast, quien realmente responde al nombre de Jimmy Danielsen. Donde mantiene pláticas inapropiadas con su equipo de trabajo en un grupo de Telegram. Aparentemente, la situación reportada está generando controversia en la red, pues aunque los temas de las charlas son muy variados. En el video se asegura que están trabajando en ordenar los registros y la información que se maneja, trabajando en la revisión de los registros del chat de la compañía de Mr. Beast. Aquí está la parte 1 con algunas redacciones, nombres de usuario de Discord, mencionó la influencer. El clip consta de 7 minutos de conversaciones que transcurrieron entre el año 2020 y 2021, en un chat del equipo de trabajo de Mr. Beast, donde son exhibidos chistes raciales. Aparecen imágenes explícitas y memes subidos de tono, además de conversaciones sobre temas sexuales, canibalismo y aceptar que tiene un fetiche por el vore. ¿Qué es el vore, fetiche del que es acusado Mr. Beast? El vore, es la abreviación de vorefilia y como lo dice su nombre es una parafilia donde existen fantasías sexuales por devorar o ser devorado en vida por otra persona como un acto de poder y dominación. De acuerdo con el portal Psicología y Mente, este patrón de comportamiento es catalogado como una de las parafilias más peligrosas, ya que puede culminar en la muerte. Aunque al principio las fantasías que experimentan no tienen que ver con la muerte, sino con la idea de que al ser consumidos se integran físicamente al cuerpo de otra persona. Yo soy Ibi, esto es Horror Films, si te gustó no olvides suscribirte. Hasta la próxima.